Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios eterno y Santo recibe mi cantar. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor. De alegría llenos y sus coronas de oro, renden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has ido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo, con nada comparado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará tu nombre, Dios que siempre has sido, que eres y serás.